Yo creo que ellos han tenido la máxima eficacia y eso es bueno. Han llegado tres veces o cuatro veces y han metido tres goles. Hemos empezado bien el partido, nosotros hemos empezado bien el partido. No nos habían creado ninguna ocasión de gol. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido dos, una de Kenan y otra de Oriol. Bastante clara y ese gol casi en el descanso sí que lo hemos notado, hemos salido. Pero insisto que nos han metido dos goles a la contra y ese tipo de cosas lo tenemos que evitar. Porque no podemos darle en esas acciones facilidad, al contrario. No sé lo que hubiera pasado, no lo sabemos. Pero bueno, es cierto que nosotros cada minuto que pasa y vamos con el resultado y no nos hacen gol, pues el equipo va creciendo y seguro que nos hubiéramos, ya teníamos independientemente, habíamos pensado y habíamos trabajado en el segundo tiempo otro tipo de acciones. Pero ese gol nos ha machacado, nos ha machacado porque hemos querido, hemos querido, inclusive hasta el final y bueno, en eso es lo que con el 3-0 otro equipo entrega la entrega, se entrega y sin embargo estos chicos han ido peleando, hemos metido un gol, hemos dado un tiro al palo, hemos tirado un corne porque hemos buscado intentar el segundo, pero no ha podido ser. Bueno, bien, yo dije que estaba preocupado, pero bien, anímicamente, ya dije el viernes en la rueda de prensa que estaba mucho peor hace dos años a nivel anímico. Estaba preocupado porque era una dinámica muy mala, 10 partidos sin perder, solo 2 puntos sobre 30. Bueno, ya era un partido importante para cambiar esta dinámica cuando el rival directo. Y bueno, a pesar de que ha sido un partido de muchos nervios, de mucha tensión, lógicos, pues solo puedo dar primero las gracias a mis jugadores que se han vaciado, lo han dado todo sobre el campo y segundo, dar las gracias a la afición que ha llenado el campo, que ha empujado al equipo, que ha habido momentos que el equipo necesitaba ese apoyo, que no hemos estado bien, que hemos sufrido, sobre todo al principio del primer tiempo, nos ha costado un poco dominar el partido, sin que tampoco Osasuna creo que fue un tío de Oriol Riera por arriba, me parece. Tampoco es que nos hubiese creado demasiados problemas, pero el público ha estado fantástico, apoyándonos y al final, bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido a raíz de, sobre todo, el gol de Carmo nos ha venido muy bien y el equipo ha hecho un partido muy serio, muy centrado, y bueno, una victoria muy importante. Creo que en defensa hemos estado bien, excepto un poco nos hemos despistado al final, que incluso han tenido una ocasión para ponerse con el 3-2, ese tiro al arreiro creo que fue de Berenguer, pero el equipo creo que ha estado serio, creo que el sistema, creo que nos ha venido bien, sobre todo a nivel defensivo, creo que ganamos profundidad en las bandas, tanto Douglas como Isma llegan en muchas ocasiones en línea de fondo, en ventaja, bueno, yo creo que el equipo ha jugado bien, ha jugado bien, se han portado como un equipo, creo que hemos estado ordenados, tanto en defensa como en ataque, y bueno, sobre todo hemos estado certeros en ataque, en las ocasiones que hemos tenido, pues hemos tenido un alto porcentaje de eficacia. Yo pongo a los jugadores que mejor veo, y Carmona, pues, en estos partidos decidí ponerlo porque lo veía bien, y bueno, y se lo ha ganado, se lo ha ganado, creo que ha hecho tres partidos fantásticos, el día del Madrid, el otro día contra el Eibar, y hoy, no tengo más, ha metido tres goles, encima creo que ha estado sublime, y la prueba, bueno, para quitarse sombrero, su profesionalidad, el saber estar ahí, esperar su oportunidad y aprovecharla, aunque no cada duda que Douglas, bueno, está siendo también importante ahora para nosotros, pues lo mismo que Carmona, tampoco en un momento dado lo veía que estuviese para jugar, venía de estar varios años sin participar, también viene de una forma de entrenar distinta, como es el Barça al Sporting, y bueno, tenía un periodo de adaptación, yo sabía que no se iba a dar, y bueno, lo dije ya en la rueda de prensa al Bernabéu, que era, no me parecía justo jugar a un futbolista sin verlo, y yo creo que ahora ha demostrado también que puede ser un futbolista válido para el Sporting, pues perfectamente. Los especiales son todo, pero bueno, quizás este sí, porque estuve aquí mucho tiempo, considero que hijo en mi casa, aquí me han tratado muy bien, y bueno, siempre tienes la gana de volver más y en primera división, pero bueno, después del día de hoy salimos tristes, jodidos, y a pensar en el sábado que tenemos que ir sumando puntos. Muchos recuerdos saliendo de ese túnel de vestuarios, ¿no? Sí, recuerdos, amigos, muchos amigos, gente de aquí del club, trabajadores, que hacía tiempo que no los veía, y la verdad que tenía ganas, y bueno, recuerdos, como dice, bonitos, todos los recuerdos que tengo de aquí son muy bonitos, y eso que me llevó. Como he dicho siempre, la afición aquí es muy guapa, una afición que desde el primer momento estábamos diez partidos sin ganar, y siempre ha estado junto con nosotros, y eso es bonito de se ver, es una cosa que para nosotros jugadores es una cosa más, una cosa que nos ayuda mucho dentro del campo, y para mí en especial, muy contento, mi tercer partido aquí dentro, y ya tener ellos a mi lado, cantando mi nombre, y he disfrutado de esos momentos para estar creciendo y junto a ellos, mejorando cada partido. ¿Hacía mucho que no hacías un gol? Sí, ya estaba dos temporadas sin jugar, es difícil, ¿no? Pero en São Paulo, había hecho algunos en São Paulo, y estoy muy contento de haber somado él. Sí, tres puntos importantísimos, era una final hoy contra un rival directo, que era un partido que iba a ser bastante difícil, ¿no? No empezaban las cosas bien, se nos llevaba por el cuesta arriba, pero bueno, hemos marcado antes del descanso, nos ha venido bastante bien, y la segunda parte hemos salido por el partido y contento. Sí, es un rival directo, hemos dado un gran paso hoy, hemos salido de las clasificaciones, pésate, de los dos partidos que quedan, que uno de ellos está jugando, creo, y bueno, tiene que ser un chute de moral, ¿no? Yo creo que vamos a encarar el partido de la semana que viene, pues con mucha alegría, y con ganas de seguir sumando de tres en tres. Sí, la verdad que ha sido un año, bueno, estaba siendo una temporada difícil, porque no está contando nada para el entrenador, pero bueno, está trabajando, y yo creo que cualquier jugador puede ayudar al equipo, es una plantilla muy amplia, y todos sumamos. Sí, yo creo que el equipo está bastante a gusto con este sistema de cinco jugadores atrás, yo creo que nos asociamos bien los extremos, nos metemos por dentro, dejamos salida a los carrileros, y bueno, yo creo que son dos partidos que hemos jugado así, que hemos estado bastante bien. ¡Gracias!